¡Ajá! ¡Casi te atrapo! ¿A quién está persiguiendo mamá? ¡Un ratón! Ven aquí. No seas tímido. ¡Te tengo! Cariño, la cena está lista. ¡No quiero comer un ratón! ¡No! ¿Qué podemos conseguir? ¡Comida! ¿Quién quiere comida? Vendo pan fresco y fruta. Yo necesito comida. ¿Me das un poco? ¡No! ¡Eres pobre! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Te puedo dar pan y avena! Pero parecen viejos. Supongo que esto servirá. ¿Sadie? ¡No! ¡Se ve feo! ¿Cómo lo puedo mejorar? ¡Ya sé! ¿Qué está haciendo mamá? Voy a tomar una rodaja y la cortaré por la mitad. ¡Perfecto! La dejo a un lado y escribiré RIP en la otra mitad, con mostaza. ¡Voilá! Lo apoyo sobre la vena y parecerá un cementerio. ¡A comer! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Mmm! ¿Está delicioso? ¡Sí! ¡Mis habilidades son incomparables! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mi estómago sigue quejándose! ¡Dame comida mamá! ¡Te buscaré algo para que comas! ¡Oficial! ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? ¡Quiero diferentes comidas! ¡Mi pobre hija se muere de hambre! ¡Ah, bien! ¡Preparamos distintos platillos! ¡Tráelos! Primero tenemos una dulce niña. Su sangre sabe a piruleta de goma de mascar. ¡Pruébala! ¡Guau! ¡Yum! ¡No! ¡Es demasiado dulce! ¡Oh! ¡Rayos! ¡No le agrado! ¡Lo siento! ¡Vete ya! ¿Qué más? Bueno, él es un adicto al gimnasio. Gracias a todo ese sudor, su sangre está salada. ¡Yum! ¡No me gusta! Apuesto a que te gustará la chica amarga. ¡Sabe a limón! ¡Yum! ¡Muy amarga! ¿Qué tal un poco de sangre picante? ¡Yum! ¡Quema! 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 ¡Muy picante! ¡Hey! No nos han dado ninguna comida decente. Déjame revisar el libro de recetas de vampiros. ¡Ah! ¡Ya sé lo que te gustará! ¡Tadá! ¡Una maldita sopa roja! ¡Ah! ¡Eso me da náuseas! ¡No! ¡Mmm! ¡Qué tal sí! ¡Eso es una gomita de ojo! ¡Aporta un sabor extra! ¡Realmente se ve delicioso! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Mmm! ¡Esto es lo mejor! ¡Lo apruebo! ¡Ay! ¡No me halagues! ¡La pobre Sadie está resfriada! ¿Qué fue eso? ¡Ups! Sadie estornudó y expulsó un moco enorme. ¡Pobrecita! ¡Estás ardiendo! ¡Déjame limpiar eso! ¡Uf! Todavía quedan restos de moco de la vez anterior. ¡Ya sé! Olvidé que tenía puestos los calcetines. Mamá tiene de todo para limpiar mocos, excepto un pañuelo. ¡Qué asco! ¿Cómo puedo bajar tu fiebre? ¡Estás hirviendo! ¡Oh! ¡Una doctora! Es mami piernas largas con una aterradora jeringa gigante. ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de aplicarte una inyección! ¡No! ¡Estoy muy asustada! ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Mi hija se convierte en murciélago cuando tiene miedo! ¡Ven aquí! ¡Esa inyección hará que te mejores! ¡Continúe, doctora! ¡Es su intento! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Estoy demasiado asustada! Pero necesitas esa medicina. Espera, déjame pensar en algo. ¿Un conejito de peluche? ¿En una jeringa? Usa esta. ¿Una jeringa de conejito? Parece menos aterradora. Supongo que funcionará. ¡Ay, qué lindo! ¡Ni siquiera me dolió! ¡Oh, sí! ¡Mi truco funcionó! ¡Es hora del almuerzo! ¡Oh, espaguetis! Tenemos una salsa de sangre y una salsa de ajo. Deben probarlas. ¡Oh, no! ¡Los vampiros son alérgicos al ajo! ¡Gracias! ¡Esto se ve delicioso! ¡Tengo muchas ganas de comer! ¡Niom! ¡Oh! ¡Huelo humo! ¡Estoy ardiendo! ¡Ajo! ¡Lo siento mucho! ¡Llamaré a un doctor! ¡Hace mucho calor! Tengo un botiquín de primeros auxilios. ¡Oh, eso es malo! Primero revisaré tu boca con este palillo. ¡Abre! ¡No me gusta! ¡Sácalo de mi boca! ¡Wow! ¡Tienes colmillos muy fuertes, amiguita! ¡Espera! ¡Tengo una medicina para ti! ¡Gotas de sangre para tu lengua de vampiro! ¡Vertaré algunas en el vaso! ¡Esto te curará! ¡Bébelo! ¡No me gusta! ¡Muéstrame esto! ¡Uf! ¡Huele mal! ¿Eso es una piruleta de vampiro? Sumérgela en la sangre para que tenga un sabor dulce. ¡Tadá! ¡Una piruleta! ¡Mmm! ¡Buen truco! ¡Los vampiros son muy inteligentes! ¡Por fin funcionó! ¡Oh, no! ¿Qué planeas hacer Sadie con esa estaca? ¡Te mataré! ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Escuché un grito! ¿Qué pasó? ¡Déjame ver! ¿Tienes una astilla? Arrojemos esta estaca a la basura. ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué puedo hacer? Intentaré sacarla con mis colmillos. No, eso dolió. ¿Y ahora? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¿Una jeringa? La usaré para succionar la astilla. ¡Aquí viene! ¡Funcionó! ¡Soy brillante! ¡Eres una heroína, mamá! ¡Me iré ahora! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mi mano! ¡Mi hija! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Está bien, cariño! ¡Me duele mucho! ¡No llores! ¡Tú resuelve esto! ¡O te haré daño! ¡Oh! ¡Detente! ¡Me estás mareando! ¡Tengo una idea! ¿Qué hará con ese murciélago? ¡Te tengo! Lo pondré en este barrote para que la puerta no se cierre. Ingenioso, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Está funcionando! Este murciélago es muy blando. ¡Wow! La puerta no puede aplastarme la mano. ¡Oh, no! ¡Te ves fea sin cabello! ¿Qué ocurre? ¡Muéstrame tu Barbie! ¡Pobre muñeca! ¡Necesita un cabello nuevo, ¿eh? ¡Ya sé! ¿Tijeras? Corta la base de un globo y envuélvelo alrededor de la cabeza de Barbie. Es hora de una sesión pegajosa. Le pondré pegamento en la cabeza. Debo asegurarme de que quede bien. Y como sacrificio final, le daré a Barbie un poco de mi cabello. Esto no me afectará. ¡Luce bien! Colocaré estos mechones en la cabeza de Barbie. Y está recién salida del salón. ¡Toma! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Gracias, mamá! Barbie también está feliz. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Molly renovará su look! ¿De verdad se va a cortar el cabello? Espera, no puedo hacerlo con mi propio cabello. ¿Y si se lo quito a mamá? Tiene una trenza larga. ¡Qué tentador! ¡Ah! ¡Allá voy! Bueno, es una manera rápida de recibir un corte de cabello, Bob. ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿Por qué me cortaste la trenza? Lo siento mucho. Solo quería ser estilista. ¡Ay! No pongas esos ojos de cachorro. ¿Ah? ¿Es una nueva tendencia? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Observa este juego hipnotizante. ¿Ah? Te obligo a que dejes que mi hija te corte el cabello. Tu hija me cortará el cabello. ¿Funcionó? Entra. Bienvenida a la peluquería de Molly. Necesito un corte de cabello. ¡Hola! Mi primera cliente. ¿Quieres un corte, Bob? Bien, te lo haré. ¡Guau! ¡Cuánto cabello rosado! ¡Lo quitaré todo! ¡Dios mío! ¡Alguien se irá calva a su casa! Tu cabello no se enredará si estás calva. Ya me lo agradecerás. ¡Listo! ¡Te ves perfecta! ¿Ah? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿A dónde está mi cabello? ¡Ahhh! ¡Niña traviesa! Mamá pobre y Sadie duermen tranquilamente. Pero no por mucho tiempo. No si sacas el pie así. Aquí vienen las garras del monstruo. ¡Se llevará a Sadie! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¿Hay un incendio? ¿Qué pasa? Todo estará bien, cariño. ¡Mami te protegerá! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Un armario! ¡Ya sé! ¡Quédate aquí! ¿Qué planeas hacer, mamá? Parece que caben dos personas en el armario. Solo necesito una almohada. ¡Ven, Sadie! ¡Ok, ahí voy! ¡Ya veo! ¡Es un ataúd de vampiro improvisado! ¡Ahora estarán sanas y salvas! ¡Vete, monstruo! ¡No tienes chances aquí! ¡Solo ríndete! ¡Fue fácil! ¡Ya están durmiendo como rocas! ¡Este labial me queda bien! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Mami! ¡Atrapa las almohadas! ¡Wiii! ¡Hey! ¡Ve a dormir! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Deja de saltar! ¡Pero no quiero dormir en esta cama! ¡Es incómoda y fea! ¡No tenemos otra! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Hey! ¡Oficiales! ¡Yujú! ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Necesito que cambie en esta cama. ¿Cambiarla? ¡Ya sé! ¡Ya está lista! ¡Guau! ¡Un ataúd nuevo para la pequeña vampira hecho de oro! ¡Quiero probarlo! ¡Es muy acogedor! ¡Me gusta mucho! Bueno, entonces será mejor que nos vayamos. ¡Oh, es perfecto! ¡Me alegro mucho de que te guste! ¡Buenas noches, cariño! ¡Buenas noches, mamá! ¡Guau! ¡Oh, eres tú! Las pequeñas vampiras también necesitan monstruos que les cuenten cuentos antes de dormir. ¡Funcionó! Molly está profundamente dormida. ¡Que tengas lindos sueños! ¡Oh, encontré una manzana! ¡Qué suerte la mía! Quiero darle un cambio de imagen. Comenzaré con una base. La aplico prolijamente. Usaré un lápiz de cejas para dibujar su cara. Nariz y boca. Ojos almendrados. Quiero hacerle unos labios rojos y carnosos. ¡Muah! Un lindo rubor. Y una sombra de ojos azul. ¡Ya casi termino! ¡Se ve perfecta! ¡Buenas noches, mamá! ¡Y deliciosa! ¡Mium! ¿Ah? ¡Auch! ¡Muy diente! Déjame ver. ¡Oh, no! ¡Tu colmillo no! Esto es malo. ¡Qué manzana tan grosera! ¡Oficiales! ¿Me ayudan a arreglar el diente de mi hija? ¿Qué quieres que haga? Dame tu goma de mascar. Ya la mastiqué. Pero si insistes, aquí tienes. Sí. Una plastilina. Ahora pongamos a prueba mis habilidades para modelar. ¡Lo hice! Un colmillo improvisado. Mira, recuperé tu colmillo. Encaja perfectamente. ¡Sí! ¡Ups! No más manzanas por ahora. Bueno, me alegra haber recuperado mi colmillo. Mami Piernas Largas es muy astuta. ¡Wow! Esto parece un bocadillo. Quiero darle un mordisco. ¡Niam! ¡Se me cayó el colmillo! ¡Hey! ¡Casi arruinas mi reloj! ¡Gracias a Dios! ¡Está bien! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Déjame ver. ¡Tu colmillo no está! ¡Esto es inaceptable! Tenemos que llamar a un dentista. ¿Hola? Por favor, ayuda a mi hija. Este dentista me resulta familiar. Permíteme revisarte. Te falta un colmillo, ¿eh? ¡Arréglalo! ¡Ya sé qué haré! Solo debo buscar mis herramientas. ¿Qué está haciendo? Esto parece serio. ¡Tadá! ¡Un colmillo de oro! ¡Es perfecto! ¡Pongámoslo! Una dentadura completamente de oro. Podrías morder una piedra con ella. ¡Qué sonrisa elegante! ¡Wow! ¿Chelsea está tratando de construir un castillo de arena? Esto se parece más a un volcán. ¿Por qué le echa agua adentro? ¡Esperen! ¡Está formando una esfera! Solo hay una manera de revelar este tesoro. ¡Sumergiéndolo en agua! ¡Uf! ¡Una piruleta sucia no es un tesoro! ¡No la comas! ¡Está sucia! Bueno, al parecer a Clary eso no le importa para nada. ¡Tengo soportes para piruletas! Ellos han jurado proteger a todas las piruletas del mundo. ¡Wow! Este tipo tiene una mandíbula fuerte. Voy a dejarlo caer. ¡Vaya! Mi piruleta no se arruinó. ¡Wow! Necesitas una nueva piruleta, cariño. ¡Ew! ¡Ew! ¿Es un huevo de Kinder? ¡Aún mejor! ¡Es un Minion! Y es el mejor protector de piruletas. ¡Cabe perfecto! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Mamá pobre crea inventos geniales! ¡Hulk es fuerte! ¿Y elástico también? ¡Las luces se apagaron! ¡Tengo miedo! ¡Mami! ¡Todo problema tiene una solución! Toma estas lámparas. ¡Son suaves y esponjosas! ¡Un conejito realmente sabe cómo iluminar una habitación! ¡Está bien! Tengo una linterna en mi bolso. ¡Tadá! ¡Ay! ¡Es muy brillante! ¡Tienes razón! Globos, veamos qué planea hacer mamá pobre. ¿Listo? Primero verteré pegamento por toda la superficie. Quiero asegurarme de que esté debidamente recubierto. Usaré un cepillo para esparcir el pegamento de manera uniforme. Luego lo colgaré y lo envolveré con esta cuerda. Lo giraré hasta que parezca un gran ovillo de lana. ¡Asombroso! Ahora estallo el globo y enciendo la linterna. ¡Guau! ¡Es una lámpara hermosa! Todo el mundo tiene sus propios trucos para iluminar. Pero ¿quién los necesita cuando la energía regresa? ¡Oh, oh! ¡Detrás de ustedes! Ambas mamás están a punto de recibir un cambio de look inesperado. Esto no terminará bien. ¡Miren lo que tenemos! ¡Esos son... ¡Nuestros cabellos! ¡Aaah! Espera, sé cómo resolver esto. Mayordomo, pásame el juguete, por favor. ¿Quién es este chico? Solo tienes que abrir su cabeza y ponerle plastilina adentro. Luego cerrarla de nuevo. Con solo presionar un botón, su cabello crecerá como espagueti. Puedes probar con un color o combinarlos. ¡Genial! Puedo cortarte el cabello como quiera. Cuando sea adulta, quiero ser estilista. ¿Qué hay de mi hija? No sé qué hacer. ¡Oh! Este hilo suelto es muy largo. ¡Ya sé! ¿Pero qué? ¿Qué está tramando? ¡Ups! Tenemos una situación enredada aquí. Primero necesito un trozo de cartón. Recorto la silueta de una muñeca desde la cabeza hasta el torso. Luego hago varios agujeros alrededor y paso un hilo para crear el cabello. Lo ajusto bien y ya tiene un hermoso cabello. Falta algo. ¡Ajá! ¡Soy yo! Puedes peinar el cabello de mamá. Tu cabello es largo como el de una sirena. Quiero trenzarlo. Creo que también necesitas un fleco más corto. Afortunadamente no es mi cabello real. ¡Listo! Te ves muy linda. El cabello de plastilina es mejor. ¡Es un squishy de Mario! ¡Oh, oh! Los granos en el trasero son lo peor. No hay forma de que Chelsea pueda resistirse a reventarlos, aunque implique un gran lío. ¡Ugh! ¿Qué fue eso? No hay más granos que reventar. Quiero reventar más. ¿Eso es lo que deseas? Bien. El dinero puede resolver todo. Conoce a Mario Pete. Sus granos son más grandes y es más emocionante reventarlos. Parecen gusanos. ¡Qué elástico! ¡Guau! Yo también quiero estallar granos. Por favor, mamá. ¿Cómo puedo resistirme a esos ojos de cachorro? ¡Oh! ¿Qué estás mirando? Este plástico de burbujas es todo tuyo. ¡Qué grosera! ¡Pero sí! Coloco el plástico de burbujas sobre la carcasa del teléfono. Luego, con aguja, pongo pintura dentro de las burbujas. Son granos muy realistas, así que agrego muchos detalles. ¡Terminé! La funda para estallar granos está lista. ¡Esto es genial! ¡Puedo reventar muchos granos! ¡Hey! ¡Mira mi invento! ¡Gracias por el plástico de burbujas! ¡Como sea! Esperar en el hospital es muy aburrido, así que es bueno que las niñas trajeran sus muñecas. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡Mi muñeca es más bonita! ¿Qué es eso? Es una mujer embarazada. Su vientre se ve genial. Creo que mi muñeca se vería bien con una barriga de embarazada. Mami, ¿puedo tener una Barbie embarazada? ¿Qué? No hay problema. Solo debo hacer un pedido y está aquí de inmediato. ¡Qué barriga tan grande y saludable! ¡Guau! Ya no quiero a mi vieja muñeca. ¡Oh, oh! Barbie está dando a luz. La doctora Chelsea está aquí para realizar la operación. Los bebés están listos para salir. ¡Guau! No es uno. ¡Son trillizos! Van a la carriola llena de dulces. ¡Es hora de conocer a su mamá! ¡Qué bebés tiernos tienes! ¡Guau! ¡Yo también quiero una Barbie embarazada! ¡Mamá! Esta cáscara de nuez es muy dura. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ferdí mi diente! ¡No! Espera. ¿Cáscaras de nuez y una muñeca Barbie? ¡Qué trama, mamá pobre! Podemos darle a esta Barbie un vientre embarazado en pocos minutos. Vierto pegamento por todas partes para asegurarme de que la barriga no se mueva. ¡Listo! Barbie es mamá ahora. ¡Guau! ¡Mi Barbie está embarazada! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! Me olvidé que me faltó un diente. ¿Qué? ¡Te ves ridícula! Parece que a Chelsea se le acabaron las burbujas. ¿Por qué usar tus pulmones cuando puedes tener esta máquina de burbujas? ¡Mira cuántos gases se tira este sujeto! ¡Qué divertido! ¡Siento que estoy en una fiesta de burbujas! Esto le provoca envidia a la familia pobre. ¡Ese no es el tipo de burbujas que esperaba! ¡Límpiate la baba! ¡Cielos! Espera. Esta toalla me acaba de dar una idea. Una toalla sonriente para ti y una triste para mí. Remoja las toallas con jabón orgánico y luego sopla. ¡Es asombroso! ¡Estoy creando burbujas directamente con mi boca! Esta idea es mucho más original. Algo está apareciendo debajo del escritorio. ¿Es un monstruo? Esperen. ¿La letra A? ¡A! ¡Sorpresa! ¡Soy yo! Quería regalarte este peluche de alfabeto. La familia pobre no tendrá nada parecido. ¿Qué ocurre? Mamá, yo también quiero un peluche con el abecedario. Déjame revisar mi billetera. Debo haber perdido todas mis monedas por este agujero. ¡Ajá! Marcadores, ¿qué trama, mamá pobre? Voy a dibujar una letra A gigante que se verá como ese peluche. ¡Mira esto! Hay una B escondida dentro. Y tengo más trucos con monstruos de telas. ¡Increíble! Problema resuelto. Los monstruos con letras de papel son más divertidos. ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ups! Parece que me anticipé. Menos mal que mamá rica trajo un gadget para proteger a Chelsea de la lluvia. ¡Al estilo Pikachu! ¡Sí! Los arcoíris generalmente vienen después de la lluvia. Pero mamá rica necesita su paraguas ahora. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! El paraguas de mamá pobre está lleno de agujeros. ¿Qué hago? Una caja de cartón. ¿Qué planeas ser mamá pobre? Por supuesto. El cartón puede proteger a Clary y a su mamá de la lluvia. Una mente brillante te ayuda a superar una tormenta oscura. ¡Estén atentos para más gadgets y trucos! ¡Au, au, au! Estos legos me están lastimando los pies. ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Se te clavaron legos! ¿Qué podemos hacer? Espera. Por supuesto, puedo comprar un gadget. ¡Perfecto! Chanclas de cocodrilo. Mira, abren la boca cada vez que pisas la suela. ¡Siempre tienen hambre! ¡Sí, esto es muy divertido! Mi hija solo tiene estos tenis andrajosos. ¡Qué vergüenza! Espera, déjame ver tu cabello. Estos ladrillos de Lego seguro que son pegajosos. Lo suficientemente pegajosos como para cubrir los agujeros. Aún mejor, los usaré como decoración. ¡Luce esos tenis Lego! ¡Estoy celosa! Eres la mejor fashionista, mamá. ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Vaya, qué es eso! ¿Hay un tornado? Solo es el helicóptero de la familia rica. ¡Con cuidado, cariño! ¡Dí adiós a nuestro piloto! ¿Estás bien? Bueno, aquí está tu lonchera. ¡Esa lonchera es horrible! Este es un éxito de ventas en el mercado. ¡Wow! Esta lonchera tiene mucho espacio para bocadillos. Incluso es mejor que la bolsa de Mary Poppins. Lo siento, esta es la única lonchera que puedo darte. ¿Es un peluche de conejo? ¡Vuelvo enseguida! Solo debo recortar una forma curva de la bolsa de papel y ¡listo! Es una lonchera de cachorro con lindas orejas puntiagudas. ¡Dios mío! ¡Es hermosa! Nada supera la ternura de un cachorro. La familia rica debe haber tenido un divertido día de compras. ¡Wow! ¿Esos son tatuajes? ¡Son geniales! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Te gustan, no? Este está inspirado en mi cantante favorito. Y este es... ¿Qué dije sobre hablar con extraños? ¡Pero también quiero un tatuaje! ¿Qué? ¡Eso es ridículo! Bueno, puedo comprarte unos falsos. Mira todos estos bonitos tatuajes. Solo tengo que colocarlo en tu brazo, humedecerlo un poco y luego despegarlo. Lindo, ¿verdad? Coloquemos más. No tendrás que sentir los pinchazos de las agujas. Tendrás una manga de tatuaje en poco tiempo. ¡Wow! ¡Me veo genial! Mi piel nunca ha estado tan bonita. Los tatuajes de pegatina son los mejores, ¿ah? ¡Genial! ¡Lo apruebo! ¡Wow! ¡Mamá, ¿qué hay de mí? Quiero una manga de tatuajes. No tengo suficiente dinero para comprar tatuajes adhesivos. Debo encontrar otra manera. ¡Ajá! ¿Qué hará mamá con un marcador? Voy a dibujar un corazón en esta cuchara. ¡Así! Cuando la sumerjo en agua, la tinta se separa de la cuchara. Puedo dibujar tantas figuras y formas divertidas como desee. Y cuando metes la mano, los dibujos se te pegan a la piel. ¡Son como tatuajes! ¡Quiero sumergir mi cara en...! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tu brazo es suficiente! ¡Ariel! ¿Podemos tocar tu panza? ¡No, no la toques! ¡Paren, por favor! ¿Esos son tentáculos? ¡Bua! ¡Ay, cielos! ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡Qué molestas! Espera. ¿De dónde vinieron estos tentáculos? ¡Sorpresa! También vine a sobarte la panza. ¡Qué divertido! ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayúdame! ¡No deja de tocarme la panza! ¿Es un pez globo? ¿Qué va a hacer con el pez globo? Solo necesito sus espinas. Ahora, manos a la obra. ¡Las tengo! ¡Ya volví! ¡Encontré una solución! ¿Qué le estás haciendo a mi panza? ¡Guau! ¡Pican! ¡Auch! ¡Me lastiman los tentáculos! ¡Adiósito! ¡No puedo creer que las espinas funcionaran! Ivy y Drácula tienen una cita con el doctor. ¡La fila es muy larga! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una vampireza! ¡Embarazada! ¡Guau! ¡Se ve tan suave! ¡Hola, pequeña! ¡Aléjate! ¡Es adorable! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Haz algo, Drácula! ¡No la muerdas! ¡Mira! ¡Prohibido morder! ¡Entonces qué más podemos hacer! Necesitamos pensar en algo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una muñeca? ¿Qué planeas hacer? Voy a hacer un truco de magia. Pero necesito las extremidades de la muñeca. ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Date la vuelta para que haga mi magia! ¡Esto será genial! Ok. Un poquito de sangre. Es como si las extremidades del bebé salieran de su estómago. ¡Es horrible! ¡Soy un genio! ¡Ya es suficiente! ¡Vámonos! Ariel está por hacerse un ultrasonido. ¿Estás lista, mamá? Voy a empezar a pasarlo. Puede que esté un poco frío. ¡Hola, mami! ¡Hola, bebé! ¿Acaso eso es? ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayúdala! ¡Haz algo! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Puedo sacarlo con una caña de pescar! ¡Por favor, salva a mi hija! ¡Está funcionando! ¡Saqué al tiburón! ¡Oh, vaya! ¿Dónde pongo esto? ¡Adiós! ¡Piu! ¡Gracias a Dios que está a salvo! ¡Estuvo cerca! ¡Podría ser un pescador, Doc! ¡Es el turno de Ivy para su ultrasonido! ¡Tome asiento, señora! ¡Ok, comencemos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Tienes tus colmillos! ¡Ay, el bebé se convirtió en murciélago! ¡Va directo a la sangre de la momia! ¡No! ¡Devuélveme mi sangre! ¡Me voy a morir! ¡Ya vuelvo! ¡Yum! ¡Está fresca! ¿Qué acaba de pasar? ¡Encontré más sangre! ¡Estamos tan orgullosos de nuestro bebé! ¿Qué está pasando? ¡Deja de golpearme con tu cola! ¡Pero no puedo dormir! ¡Mi panza pesa mucho! ¡Tengo una idea! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Dame tu flotador! ¡Ay, me hundo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Le hice un agujero! ¡Ajá! Nada que un poco de cinta no pueda arreglar. ¡Ahora vamos a arreglarlo! ¡Listo! ¿Para qué es el flotador? ¡Pon tu panza en el medio! ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Es cómodo! ¡Ahora ya puedo dormir mejor! ¡Y yo también podré dormir mejor! ¡Oh, quizás no! ¡Como sea, tontito! ¡Estoy lista para dormir! ¡Mi ataúd luce cómodo! ¡Tan calentito! ¡Ciérrate, por favor! ¡Oh! ¡Su panza gigante no lo deja cerrar! ¡Vamos, ciérrate! ¡Drácula! ¡Ven aquí! ¡Arregla este problema ahora mismo! ¡Mi ataúd no se cierra por mi panza! ¡Esto es serio! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Un cuchillo! ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Un agujero en el ataúd? ¡Qué listo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Date prisa y cierra la tapa! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu panza queda perfecta! ¡Buenas noches! ¡Tengo que hacer popó! ¡Vamos, concéntrate! ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate, monstruo! ¿Y si es una criatura marina malvada? ¡Es solo Ariel! ¡No estoy haciendo nada! Esas envolturas de bocadillos por todos lados son un poco sospechosas. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Eres un desastre, querida! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Empecemos con este tallador! ¡Solo frota tu panza contra él! ¡Qué rico! ¡Es como un masaje! ¡No quiero parar! ¡Ya estoy limpia! ¡Ahora! ¡Tenemos que hacer algo con tu boca y tu cabello! ¿Tienes algo para eso? ¡Estoy tan cansada! ¡Estos tacones me están hinchando los pies! ¡Necesito subirlos en algo! ¡Sus pies están tan secos como la arena! ¡Ay, querida! ¡Mudas de piel más que una serpiente! ¡Es asqueroso! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ajá! Un artículo de limpieza para pies. No tendrás que mover un solo músculo. Solo mete el pie dentro y empieza a cepillarte. ¡Ahora que está cubierto en espuma, vamos a quitarla con un palito! ¡Se ve bien! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Botas de remojo! Voy a llenarlas con leche y mezclarlas con unas gotas de miel. Vamos a dejar remojando tus pies por un rato. ¡Como en un spa! ¡Incluso puedes seguir con tu día mientras te limpias los pies! ¿Pescado? ¡No! ¿Caviar? ¿Y ensalada de algas? ¡No quiero nada de esto! ¡Oh! ¿Eso es un gusano? ¡Así está mejor! ¡Un aderezo perfecto para mi ensalada! ¡Y tú, pescado, eres mejor como comida para humanos! ¡Bye, bye! ¡Encontré un pez enorme! ¡Hora de comer! ¡Las sirenas embarazadas sin dudas tienen gustos interesantes! ¡Esos gusanos están vivos! ¡Espera! ¡Tengo una mejor idea! ¡Lo quiero con crema batida! ¡Lo he entendido! ¡Es perfecto! ¡Espera! ¡Ponle un poquito de caviar también! ¡Oh, sí! ¡Esta es una comida de cinco estrellas! ¡Mmm, delicioso! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Pero claro! ¡Los vampiros necesitan un sacrificio humano para cenar! ¡Su sangre no huele bien! ¡Arréglala! ¡Supongo que olvidé la sal! ¡Solo una pizquita! ¡No, aún no se me antoja! ¡Esta comida es un manjar! ¡Dame otra cosa! ¡Bien! ¿Qué tal un sangriento bistec fresco y un poco de sopa de tomate? ¡Quiero eso! ¿Qué es? ¡Creo que es un pastel de Halloween! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu pastel de ojos está listo! ¡Es perfecto! ¡Quiero condimentarlo! Así que voy a poner estas gomitas de ojos en el moledor de carne Lo llenamos ¡Y le damos vuelta! ¡Aquí vienen saliendo como gusanos! ¡Que sigan saliendo! ¡Ya debe ser suficiente! ¡Mmm, huele a paraíso! Su dulzor combina perfecto con el bistec Y una cucharada de sopa de tomate para rematar Como de chef Y a probarlo ¡Por favor, no! ¡Delicioso! ¡No! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso estoy haciendo! ¡Aquí está! ¡Tu pequeño y lindo pez! ¡No! ¡Mi bebé no tiene cabeza de pez! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Quieres callarte? ¡Ay, Dios! ¡Era solo un sueño! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¿Perlas de agua? ¡Oh, no! ¡Estás a punto de dar a luz! ¡Esta es una alerta roja! ¡Relájate! ¡Sólo llévame al hospital! ¡Súbete! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Más despacio! ¿Ah? ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Rápido! ¡Ayúdala! ¡Ok, ok! ¡Súbela a la camilla! ¡Te voy a cubrir con una cobija! ¡Y empuja! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Veo la cabeza! ¡Sigue empujando! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Viene nadando! ¡Ven aquí! ¡La tengo! ¡Es de aletas traviesas! ¡Ay! ¡Au! ¡Para! ¡Mira a nuestra niña! ¡Fuerte como su mamá! ¡Dámela! ¡Hola, Sirenita! ¡Necesito agua! ¡Ese fue un impresionante nacimiento! Tengo que asegurarme de que mis uñas estén bien afiladas. ¡Oh, cielos! ¡Lo siento venir! ¡Mi fuente se rompió! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! ¡Cálmate y llama al doctor! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡El sol es demasiado brillante para su piel! ¡Ups! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Empecemos! ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¡Vas a estar bien! ¡La cobija está lista! ¡Ahora empuja! ¡Aaah! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Ya viene! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Tu pequeño está sano! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Y me mordió! ¡Vaya, doctor! ¡Solo buscaba su primera comida! ¡Mi cuello! ¿Está bien mi bebé? ¡Ay, aquí está! ¡Se parece a su papá! Definitivamente puedo ver el parecido. La princesa Peach está a punto de hacerse un ultrasonido. ¡Estoy un poco nerviosa! ¡Estoy a tu lado! ¡Toma mi mano, cariño! ¡Comencemos con el procedimiento! ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¡Está roto! ¡Deja que Mario lo repare! ¡Ajusto estos tornillos! ¡Yupi! ¡Funciona! ¡Gracias, señor! ¡Su bebé también está en un videojuego! ¡Soy yo, Baby Mario! ¡Mira! ¡Soy un arcoiris! ¡Oh, mi bebé es increíble! ¿Qué? ¡Vamos, salta! ¡Salta! ¡Yujú! Merlina también vino a hacerse un ultrasonido. ¡Está enfadada! Parece que el doctor tiene una amiguita en el bolsillo. ¿Ah? ¡Chuchu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a aplastar, Barbie! ¡Ayúdenme! ¡Aquí viene, Chuchu! ¡Espera! ¡Esa es mi muñeca! ¡Devuélvemela! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahora estás a salvo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Son las fanáticas de los vientres embarazados! ¡Están molestando a la princesa Peach! ¡Ay, Mario! ¡Ayúdame! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Una Barbie! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡No te vayas! Voy a ser una Barbie embarazada. Pondré un bebé boca abajo y lo cubriré con arcilla con forma de vientre. Luego, vierto pegamento en su nuevo vientre embarazado. Sigo hasta que toda su barriga esté cubierta. Y agrego brillo para que sea elegante. ¡Listo! ¿Ah? ¿Una Barbie embarazada? ¡Atrapen esto si pueden! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, mi héroe! ¡De nada, cariño! ¡Innie tampoco puede dejar de tocar el vientre de embarazada de Merlina! ¡Aléjate! ¡Ah! ¿Ah? DEDOS está aquí para unirse a la diversión. ¡Se terminó! ¡Largo! ¿Sí? ¡Deshazte de ellos! ¿Qué tal una bomba? ¡Oh! ¡Me gusta como piensas! ¡Qué suave! ¡Oh! ¡Muah! ¡Oh! ¿Dónde está el vientre? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! No hay nada como el aroma después de una explosión. ¡Wow! ¿Qué nos acaba de pasar? ¡Se toparon con la persona equivocada! ¡Ah! ¡Puedo con esto! Parece que hay un monstruo al otro lado de la puerta. Debo entrar en silencio. ¡Hola! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! Debo confiar en mis herramientas. ¿Llave inglesa? ¡No! ¿Martillo? ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Flores, pañuelos y setas! Por último, chocolate. ¡Vamos! Es Mario contra una sensible y embarazada Peach. ¡Qué! ¡Relájate! ¡Mira! ¡Toma esto! ¿Chocolate? ¡Tranquila! ¡Chocolate! ¡Esto es muy bueno! ¡Quiero más! ¡Ahora los pañuelos! ¡La embarazada salvaje está bajo control! ¡Ahora me puedo acercar! ¡Flores! ¡Oh! ¿Para mí? ¡Ah! ¡Electrocutará a Barbie! ¡Merlín amará este espectáculo! ¡Ah! ¿Qué le estás haciendo a Barbie? ¡Oh, no! ¡Dedos ya presionó el botón! ¡Ey! ¡Eso estuvo cerca! ¡No lastimes a esta preciosa muñeca monstruo! ¡Pero normalmente te gustaría esto! ¡Hay una lluvia de lágrimas! ¡Las hormonas de Merlina están desbordadas! ¡Largo podría aprovechar esto y juntar las lágrimas en una regadera! ¡Genial! Por suerte, tengo pendientes de papel sanitario. Se los colocaré en las orejas. ¿Qué es esto? ¡Genial! Ahora puedo secarme las lágrimas fácilmente. ¡Esto es perfecto! ¡Buen trabajo largo! ¡Feliz fiesta, Baby Shower! ¡Trajimos regalos! ¡Guau! ¿Será ropa de bebé rosa? Mejor los voy a abrir. ¡Ah! Primero abriré la caja rosa. ¡Guau! ¿Es un biberón común y corriente? ¿Qué ocurre? ¿Un mameluco blanco liso? ¡No! ¿No te gustan? ¿Qué está pasando aquí? Creo que es mejor si ustedes se van. ¡Lo siento! ¡Ah! Cuéntame qué pasó. ¡Mira este regalo simple y aburrido! ¡Quiero colores! ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¿Por qué van al baño? ¡Espera y verás! ¡No llores! Voy a arreglar esto. Mira. Observa atentamente mientras lo enrollo y lo sujeto con bandas elásticas. Doble refuerzo para que esté seguro. ¡Listo! ¡Pongámoslo en el retrete! ¡Pongámoslo en el retrete! ¿Y ahora qué? Solo espera. Cerremos la tapa y arrojemos agua. ¡Y listo! Veamos el resultado. ¡Voilá! ¡Un mameluco tie-dye! ¿Qué opinas? ¡Esto es increíble! ¡Cuántos colores! ¿Un biberón transparente? ¡No! ¿Un biberón brillante? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Esto es hermoso! Mario conoce los mejores trucos. ¡Te traje un regalo, Merlina! Gracias, supongo. ¡Abrazo! ¿A dónde fuiste? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ábrelo! Está bien. ¿Un peluche? ¿Y un mameluco rosado? ¿Qué? ¿En serio? ¿Te gustan? Si me gustan... Me gusta abrirlo y sacar todo el relleno. Luego pondré una batería dentro con algunos cables. Voy a cerrarte, amigo. Solo haré un pequeño ajuste. Échale un vistazo. ¡Hola! ¡Ah! En cuanto al mameluco, lo prefiero negro y vanguardista. Y el chupón... Me gustan más rudos. Un juguete rosado es un rotundo no. Un bate es más adecuado. ¡Wow! Estoy lista para dormir. El ataúd está listo. Muy bien. Solo voy a acomodar mi almohada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? El ataúd no cierra. Su barriga sobresale. ¡Increíble! ¡Largo! ¿Qué ocurre? ¡Haz algo con mi barriga! ¿Deberíamos cortarla? ¡Manos a la obra! ¿De verdad le cortará la barriga? ¡Uf! ¿Está haciendo un agujero en el ataúd? ¡Listo! Ahora podemos cerrarlo. ¡Brillante! Esa es una manera cómoda de dormir. Cúbrela con una manta y tendrá una buena noche de sueño. ¡Qué sospechoso! ¡Vamos a ver! ¡Lo sabía! ¡Esto apesta! ¡Dedos acaba de hacer un desastre asqueroso! ¿Cuánto puede comer una mano? ¡Ya sé lo que necesitas! ¡Una bomba de gas! ¡Máscara antigas colocada! ¡No! ¡Encenderé esta cosa! ¡A cubrirse! ¡Detente! Ahora esperamos. Parece que todo salió bien. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Aire fresco! Por fin puedo hacer popó en paz. Eso le enseñará a Dedos a no dejar otra bomba de popó. ¡Mario está en medio de una pelea con Bowser! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mi esposa me necesita! ¿Qué pasó? ¡Rompí fuente! ¡Voy a dar a luz! ¡Madre mía! ¡Respira hondo, Mario! ¡Agarra el bolso! ¡Apresúrate! ¡Oh, espera! Solo necesito respirar. ¡Uf! ¡Yo lo tomaré! Tú puedes hacerlo. ¿Pero podrías no apretarme tanto la mano? ¡Por favor, suéltame! ¡Auch! 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 ¡Puja! ¡Me estoy esforzando! ¡Gran atrapada, Mariscal de Campo! ¡Tu bebé está a salvo! ¡Ay, mi pequeño! ¡Este bebé se parece más a Luigi! ¿Qué? ¡Entonces el padre es... ¡Ah! ¿Cómo está el bebé? ¡Ups! ¡Ah, bueno! ¡Eheh!